El Ai-Ai parece mordido por un perro, y luego masticado, y luego zurrado por el mismo perro. El Ai-Ai vive toda su vida en los árboles, porque si viviera en la tierra, asustaría a todos los demás animales. Se quedaría solo. El Ai-Ai tiene una mala costumbre. Usa sus dedos largos para meterlo en los agujeros y satisfacer sus necesidades. Claro, estamos hablando de alimento. Este animalito es de los pocos animales que no son bonitos cuando son pequeños, ni cuando son medianos, ni cuando son... Bueno, el ser bonito no es su cualidad. La mirada del Ai-Ai es como si alguien viniera de atrás y le sacara un susto. ¡Oh! ¡Miren esos ojos! Su cola es más grande que su cuerpo. Cualquiera pensaría que pudiera ser un hijo de Jennifer López. Aunque no creo que Jennifer López tenga la cola peluda. Bueno, ese no es el punto. El Ai-Ai se come hasta los huevos, sí. ¡Oh! Ya entiendo lo de su mirada. Bueno, los huevos de las aves que dejan en su nido. El Ai-Ai es un primate mamífero y solo vive en la isla de Madagascar. Y está en peligro de extinción. Esto es el Ai-Ai.